Rocner Gómez Solórzano quien fue detenido por el delito de amenazas hoy salió libre bajo medidas sin embargo los denunciantes reaccionaron molestos por la decisión tomada en el juzgado bueno la verdad de las cosas como perjudicada lo único que uno quiere esas personas aparte aparte traíamos nuestra abogada no la dejaron entrar porque nosotros queríamos escuchar lo que decían adentro y no la dejaron entrar solo porque no trae una que poder si no es necesario porque por eso uno la trae y bueno a mi criterio estoy inconforme con eso como perjudicada porque no sé qué fue lo que le dijeron a él ahí adentro exactamente para resolver vía legal porque usted sabe que por vos están las leyes y ya era bueno ya era la cuarta ocasión que esta persona lo iba a amenazar a uno claro tenemos miedo cualquier cosa que nos pase va sobre él así de sencillo no a mi esposo no le gustan los problemas si por eso andamos por la vía legal él se aparta de los problemas él es un hombre trabajador que no perjudica a nadie asimismo la apoderada legal dijo que no se le permitió estar en la audiencia si la verdad que si no me dejaron entrar a la audiencia claro se puso a platicar la fiscal con la abogada defensora del imputado igual estamos inconformes pero igual se va a seguir siempre por la vía legal vamos a conseguir todos los medios de prueba posible en contra porque supuestamente la fiscal mencionó que de los disparos que hizo el imputado este los casquillos no los encontraron entonces se va a hacer un peritaje de eso también se va a hacer seguro se va a hacer una revisión minuciosa del expediente que tiene sobre este cargo el imputado si se le hizo un arraigo un arraigo prácticamente se le practicó a él donde queda el cuidado y vigilancia de la madre a ver si ellos pues cumplen con con eso y bueno vamos a seguir luchando rogner estará yendo a firmar al juzgado por un año y si incumple será capturado nuevamente para metro tv noticias y radio ilusión la 107.5 les informó solange herrera